Bueno chicos, va a ser un vídeo cortito pero intenso, intentaré que tenga una buena visibilidad Os prometí un videazo y se va a hacer, se va a hacer, esta es la primera parte del videazo Vais a ver por qué, hay coche oculto, allí hay coche oculto, allí hay coche oculto Esa es la joya de esta semana, pero lo tengo que meter en la cacería porque ha sido cacería Empezamos, primero este, que es una pasada, va a ir rapidita la cosa Es coño, tengo que dar la vuelta, que es un élite, me ha costado precio de la Red Line Club Comprado en la Red Line Club directamente, 23 dólares, viene muy hueco, es el que más me gusta de todos Ojo, es el que más me gusta, le daremos vídeo Esto, vale, que le voy a hacer su vídeo, que es el pack de los DeLorean que está nuevo cerrado De la Red Line Club directamente, muy barato El Super Trucer Hand de tarjeta larga, vale Que ha sido el cambio junto con el pack de los DeLorean por mi STH, vale, de tarjeta corta Este, bueno, sí, este no tiene rajita ni tiene nada, este está en perfectas condiciones de tarjeta y todo, como los míos Pero bueno, yo tenía la rajita, ya tengo tres, vale, vamos a ponerlo aquí El Honda S2000 de Suki, vale, de la nueva tarjeta, vale, ya tengo dos, pero diferente tarjeta El Porsche, vale, que me lo he quedado, pero compraré un segundo Ese lo voy a comprar a mi amigo Izan El Honda Accord, que es una pasada, es una pasada, vamos a enseñarlo, si alguno a lo mejor querrán verlos El Honda Accord, vale, aquí lo tenéis, de ruedas lisas Es una preciosidad, bueno, el coche por detrás ya sabéis que son todos iguales Vienen los demás modelos, vale Este que veía que me quedaba sin él Y no tenía ganas de luego de tener que comprarlo por ahí Vale, una pasada, muy chulo, con las ruedas así, gargantitas así metido para adentro En plan bajado de altura, con súper muelles de competición El Toyota Celica 95 GT4, vale, muy bonito No tenía ningún Toyota Celica y bueno, pues ya tenemos uno, vale Estos los cogerán seguramente todos, porque estos son de los mejorcitos que hay El Toyota Celica, aquí lo tenemos, vale, con sus ruedas, estas son ruedas lisas, sí Con sus ruedas lisas Vamos a coger el siguiente Este lo vamos a poner aquí, vale, lo vamos a poner aquí Este, el Belair Belair, que es el único que he cogido de esta saga, vale Me gusta también el Jeep amarillo, igual si puedo me hago con él Pero son todoterrenos y yo todoterrenos pues no colecciono No son los que me gustan, aunque tengo algunos Pero muy pocos, muy pocos, muy pocos Y este me cogí el Belair Belair, que este es súper auténtico Es que parece los coches de la feria De estos así de choque antiguo O de los tíos vivos, es que igual, es que es una pasada Es precioso, no he querido dejarle la oportunidad Vale, ruedas de dibujo Metal, metal, ruedas de goma El Belair, Belair Pues este sí, este sí me lo he pillado Vamos a ponerlo aquí Luego, no enseño el siguiente que está ahí Que ahora lo vais a ver Y ahora, bueno, el TH, que ya tengo dos Vale, que sé que a nadie le interesa el TH Ponemos este por aquí Y ahora viene, señores, el plato fuerte El plato fuerte, chicos El plato fuerte, que quiero que sea un vídeo cortito Señoras y señores Me he pillado en tarjeta corta En tarjeta corta del 2007 La tarjeta está perfecta El coche tiene algunos deterioros del tiempo Por ser del tiempo que es El Ferrari Enzo De Strausser Chicos, mirad la tarjeta por detrás Como está Está perfecta Y aquí lo tenéis Ferrari En tarjeta corta La tarjeta está 9 de 10 9 de 10 Porque es que no sé por qué no le doy un 10 Pero 9 de 10 Solo por el tiempo así un poco Y aquí está el coche Que tiene Voy a sacarlo de aquí Por supuesto que lo voy a sacar Le voy a hacer su vídeo Al solecito Lo vais a ver al solecito Suscríbete si lo quieres ver Aquí está la tarjeta Mirad cómo está la tarjeta Dura Está durita Está perfecta Perfecta Hasta el color y todo Ha estado siempre en protector Viene de Ebay Lo compró una chica francesa Lo ha tenido 5 años Sé su historial Y me lo ha vendido a mí El precio es de 190 euros ¿Vale? 190 euros Y tiene ahí un desperfectito De la pintura Que es de la puerta ¿Vale? De ese desperfecto que tiene ahí Tiene ese Y otro que lo tiene Aquí atrás Solo eso Estos coches son muy difíciles Es de interior negro No es de interior rojo ¿Vale? Que es uno Que era por lo visto Un fallo que tenía Estaba muy valorado Pero por el resto de la pintura Está en perfectas condiciones Os lo voy a enseñar un poquito Al sol Pero va a tener su vídeo ¿Vale? A ver si se le puede dar el sol Aquí tenéis El coche al solecito Está muy muy bien Conservado Muy bien Con sextos Una reliquia Una reliquia Una de mis joyas De mi colección Muy 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 Difícil de conseguir Uno en tarjeta corta En este estado En tarjeta larga Se pueden conseguir Pero tienen hasta Muchos más fallos Que el mío Este tiene eso Que es inapreciable Ese trocito de ahí Que le falta en la puerta Lo podéis ver Y el desconchón que tiene Ahí en la parte de atrás El resto Lo he mirado yo Y está Perfectamente No tiene ninguno Más ruedas de goma ¿Vale? Las llantas bien Y todo lo demás Bien Bueno pues chicos Hasta aquí El videíto De la cacería De la semana A este le voy a hacer Vídeo Mañana Enseñándolo al sol Y Empezaremos poco a poco En la semana A hacerle vídeo Al élite A Alguno de estos Individual Que se los haremos Y tengo que hacer El vídeo Del unboxing Del pad De los DeLorean Suscribíos a mi canal Apóyadme con un buen like Si os ha gustado Espero que estéis Todos realmente bien Y nos vemos En un próximo vídeo Chao chicos Adiós Ferrari Supertosa Adiós